Desde el infierno. Y me sirvió para darle la bienvenida a quien hoy nos va a acompañar durante este programa, precisamente para ayudarnos a entender qué es Ayotzinapa y por qué nos está generando esta sensación o esta movilización, más bien, en todo el país. Y me refiero a Gilberto Parra Rodríguez. Gilberto, pues, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Ya no sé ni cómo presentarte, Gilberto, luchador social. ¿Sigues militando en el... ya no? No, no. Soy, en todo caso, un modesto activista social. Eres un activista social. Así es. Llegas a ocupar cargos públicos, pero fuiste regidor y diputado, ¿verdad? Fui fundador y dirigente de un partido político que vino a menos. Sí. Fui también representante popular y, al mismo tiempo, impulsaba luchas sociales, como la de los esbraceros, junto con otros agrupamientos en el país y por la pensión económica de los adultos mayores en el estado de Jalisco. Así es. Bueno, Gilberto, ¿para ti qué es Ayotzinapa? O sea, ¿qué representa? ¿Por qué estarás de acuerdo que ha habido muchos casos del mismo tamaño, del mismo drama? Ha habido muchos... Alguien decía que México se había convertido prácticamente en una fosa clandestina de lado a lado del país. Encontramos este fenómeno. Se dio el caso de unos migrantes en la zona norte. ¿Pero qué es Ayotzinapa? ¿Por qué después de Ayotzinapa, por decirlo de alguna manera, las cosas ya no han vuelto a ser las mismas? Bueno, la percepción que uno tiene de lo que ocurrió en Iguala entre las noches del 26 y 27 de septiembre pasado es que se trata de un crimen horrendo donde la intervención del estado queda más que al descubierto, más que al desnudo y es muy difícil en este momento separar este crimen del estado. Por eso, con justa razón, la sociedad, la parte más avanzada de los estudiantes en el país, inmediatamente consideraron que se trataba de un crimen de estado porque hubo policías municipales, porque presenciaron policías del estado, policías federales y a tres cuadras se encontraban soldados del 27 de batallón de infantería destacamentados en ese municipio. El CISEN, por supuesto, que también tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo allí. Entonces, se trata de la intervención del estado como una política de terror para generar paralización de una sociedad que está harta de políticas neoliberales que tienen más de 30 años de estarse aplicando, 30 años de miseria salarial, 30 años de estar entregando las riquezas y recursos naturales al extranjero, 30 años de estar empobreciendo como nunca antes a la población de México a tal grado de que en este momento México destaca en los países de América Latina por ser uno de los de mayor desigualdad social. La destrucción del medio ambiente, el robo del agua por la gran minería, en fin, esta política criminal para poderse aplicar precisa de métodos criminales. Es decir, se requiere el asesinato, se requiere la desaparición forzada y la represión para generar terror en la población. Sin estas acciones criminales por parte del estado, sería virtualmente imposible que este país hubiera resistido 30 años de políticas criminales. El caso de estos jóvenes, ¿tú crees que fue como el detonador de una multiplicidad de agravios de la sociedad en todo el territorio nacional que a partir de este hecho tan duro, tan fuerte, tan agresivo, hizo explotar todos esos agravios contenidos? Indudablemente se trata de un detonador de grandes males que se vinieron generando en el país desde hace más de 30 años. Desde cuando Miguel de la Madrid fue presidente de la República y sobre todo con la llegada de Salinas, estas políticas neoliberales tuvieron mucha fuerza, se implantaron en México, se establecieron las bases para un modelo económico que se sigue aplicando hasta la fecha, a pesar de múltiples evidencias de que ese modelo generaba mucha inconformidad, muchos problemas sociales y estaba completamente agotado. No en balde, en muchos países de América Latina, empezando por Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Ecuador, entre otros, tuvieron que modificar esas políticas económicas para beneficio de su población y en este momento esos países pueden presumirnos de tener desarrollos económicos con productos internos brutos del 5 o 6% anual o por lo menos tuvieron la oportunidad durante muchos años de estar aplicando políticas que no eran nefastas para la población y eso le ha dado estabilidad política a esos países y se han convertido en un referente mundial porque Europa voltea hacia América Latina para ver qué es lo que están haciendo esos pueblos, esos gobiernos que están teniendo un buen crecimiento económico, un buen desarrollo y una buena calidad de vida para su población. Voy a hacer un primer corte, Gilberto Parra, y me gustaría que ahora de que regresáramos, tú has estado hablando de estas políticas que han tenido 30 años, hubo una apuesta del actual gobierno respecto a las reformas, las llamadas reformas estratégicas o estructurales, si estas reformas tenderán a resolver el problema del desarrollo económico y la eliminación o la disminución de la desigualdad o si desde tu punto de vista agregan más elementos a esa desigualdad. Ahorita que regresemos me lo contestas por favor. Les recuerdo el teléfono 3030 5307 y la cuenta de Twitter arroba Gilberto Pérez para que se comunique con nosotros. Ahora regresamos. Desde el infierno.